Rusia insta a tomar decisiones urgentemente para poner fin a la situación que se está viviendo en Ucrania, mientras en el sureste del país continúa la escalada de tensión. Sigue aquí todas las noticias que llegan desde la zona minuto a minuto. 28 de abril, 10.4 GMT. En Konstantinovka, los manifestantes izaron la bandera de la República Popular de Donetsk en la fachada del edificio de la Comisión Ejecutiva de la localidad. Los partidarios de la federalización también han colocado sacos de arena y neumáticos cerca del edificio, presumiblemente para construir barricadas, informó la agencia Interfax. 9.34 GMT. El alcalde de la ciudad de Kharkov, Gennady Kiernes, fue gravemente herido en un ataque, según informó el servicio de prensa del ayuntamiento de la ciudad. 8.24 GMT. Sergei Taruta, el gobernador de la región de Donetsk nombrado por Kiev, llamó a celebrar el próximo 25 de mayo un referéndum nacional sobre la transferencia de parte de las competencias a las regiones ucranianas. 7.39 GMT. Un grupo de manifestantes ha tomado la sede del departamento de policía de la localidad de Konstantinovka, en la región ucraniana de Donetsk, informan medios locales, citados por la agencia rusa y Tartas. Según la prensa local, numerosos manifestantes se han concentrado en las calles cercanas al edificio. 7.20 GMT. Vecinos de la zona informan de que se escuchan disparos en el aeródromo de Kramatorsk, en la región ucraniana de Donetsk, controlado por las fuerzas del ejército ucraniano, informa la agencia RIA Novosti.